Mira TV es tu televisión local, con todo lo que le interesa a nuestra comunidad. Riega la voz de tu nueva alternativa. Díselo a un amigo, y él a otros, y ellos a otros. Recuerden, si no nos pueden ver, llamen a su proveedor de cable. Mira TV, la que te interesa.